hola bienvenidos a orbiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento sony redujo drásticamente las proyecciones para el lanzamiento inicial de sus auriculares playstation de r2 después de que los primeros pedidos anticipados decepcionaron la compañía disminuyó a la mitad su pronóstico para los envíos del psv r2 este trimestre alrededor de un millón de unidades anteriormente sony tenía como objetivo tener dos millones de auriculares listos para el trimestre de lanzamiento y aprovechar sus auriculares de segunda generación para impulsar el crecimiento de los usuarios y la adopción de la realidad virtual según bloomberg el gigante de la electrónica con sede en tokio le dijo a un socio proveedor que espere pedidos reducidos de paneles de visualización la compañía ahora planea enviar alrededor de 1.5 millones de unidades entre abril y marzo del próximo año agregaron aunque esa cifra puede ajustarse aún más en respuesta a la demanda con la redacción de arminda rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv